... ... ... ... ... A 10 pesos la sorpresa, a 10, a 10, a 10, a 10. ¡Presidente! 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 ¡Obrador! ¡ screenshotamos! ¡Obrador! 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 ¡Vamos! 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 Hoy todos los americanos le tenemos envidia a Andrés Manuel porque ya vio a todo México con él. Eso debe ser una enorme felicidad conocer a México que es un país tan hermoso. Conocerlo en todos sus colores. ¡Presidente! 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 156 municipios, pues sí, sí se pudo, obraró, obraró. Es un honor, 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 es un honor Gracias por ver el video.